Saludos enfermos, el día de hoy tenemos este monstruo de un boxeo, el Batman Dereka, escala 1-4. Bienvenidos enfermos, está seco. Muy bien enfermos, mostramos el diseño de la caja. Vean esta caja es inmensa, vean el logotipo aquí, característico de este Batman de Michael Keaton, avarillo y negro. Por este lado vemos esta parte de la figura. El diseño de la caja, el arte de la caja está espectacular, me gusta como se ve. Aquí dice Batman. Muy bien, abrimos rápidamente. Este es un vistazo a la figura. Primero vistazo. Esta figura fue un regalo de cumpleaños de mis hijos. Sabían que estaba detrás de esta figura. La vieron y me la compraron y me la regalaron el día de mi cumpleaños. Tremendo regalo, de verdad me encantó. Ya yo previamente le he quitado las ataduras que tenía, le quité las ataduras, sacamos el muñeco. Lo colocamos por aquí, veamos que más tiene la caja, los accesorios que están de este lado. Mostramos primero los accesorios que trae. Vemos que tiene estas dos tonfas, especie de tonfas. Pero esto es para poderlo poner en pose de vuelo. Esto parece que es parte del cinturón. Tiene tres manos intercambiables, más dos que tiene son cinco. Tiene un grampling, un bataran y esto parece que es el gancho para cuando él tira el gancho para encaramarse a los edificios. Vamos a esta parte. Ok, sacamos las manos. Vemos el detalle de las manos. Para poderle colocar esto aquí en la mano. Vamos a la otra. También tipo de agarre, mano cerrada. Y la última mano. El detalle que tiene aquí en la palma de la mano. Me imagino que esto es para mejor agarre. Aguante, pues. Pero no sé. Estas son las dos piezas que yo digo que son como parecen, tienen especies, son como tonfas. Pero son pesaditas. Esto tiene como raicas, ¿sí? Esto es raicas, esto es metal. Vean. Esto no es plástico. Aquí esta parte sí pareciera, pero esto es metal. Podemos notar aquí que este batarán, vean. Es como el batarán que tengo yo en esta parte de aquí. El mismo batarán se dobla igual. Y este también se dobla de la misma manera. Vean. Igual que aquel. Como aquel grande, la réplica que tengo grande. Y se despliega. Las dos punticas plateadas. Creo que este también lo voy a pintar del mismo color del grande que tengo allá. Mostramos la figura, un primer plano de la figura, para que vean lo imponente que se ve esta figura. Vean el esculpido de la figura. Es increíble, sensacional. Completamente estoy viendo ahí a Michael Kito. A legua, de lejos se ve que es él. Vean el logotipo. Ese amarillo con ese negro se ve increíble. Completamente. Y ya tenemos la caída de la capa. La caída de la capa está espectacular, como tapa completo, si uno lo quiere colocar así cuando sale Batman, cuando sale en la película, que sale Batman de entre las sombras y sale todo tapado, no se le ve el traje. Como yo lo coloque, como lo pose, se va a ver increíble esta figura. Tiene como una especie, esta capa es como especie entre tela y cuerina. Yo espero que esto no se me vaya a dañar con el tiempo, pero se ve que es de buena calidad. Yo espero que no se vaya a desconchar. Vemos aquí atrás, la caída de la capa. Ponemos aquí atrás. Vemos la armadura. Vea cómo se ve. La armadura. Esta parte de aquí es como una goma que tiene pegada ahí. Pero se ve increíble. El cinturón amarillo. Las piernas. Vean el esculpido de las gotas. Vamos a probar las articulaciones. La cabeza, igual como en la película. Esta figura no tiene movimiento, no tiene articulación en la cabeza, porque igual, si recuerda que en la película, este actor cuando hacía de Batman, él tenía que, para voltear la cabeza, moverse a un lado, él tenía que voltear hacia el cuerpo completo. Él iba a mirar a un lado y tenía que hacer así, porque el traje estaba diseñado así y él no podía tener esa movilidad para poder mover la cabeza en la película. Entonces, igual, la figura es lo mismo. Le damos el torso. Aquí el torso, aquí el torso, ese pedacito es lo que mueve, no mueve más. El brazo. Vamos a ver, el brazo ahí. Completo arriba. Baja. El otro. Ahí. Articulaciones de codo. Veamos. Bien. Ahí. Muñeca. Rueda bien. Vean aquí esta parte del guante, de la muñequera. Estas, estas garras que tiene aquí, estas, esta parte filosa, hay que tener cuidado con la capa. Aunque son de plástico, se ve que es de plástico, se puede doblar, pero no dejan de ser. Si yo las toco así, no dejan de ser filosa, o sea, puya. Entonces, no vaya a ser que la capa, vaya a agarrar la capa por ahí, un huequito o algo, y por ahí se me vaya ahí. Vamos con las piernas. Vamos con las piernas aquí. La rodilla. Solamente ahí. Rodilla. Ahí. Ahí. Hasta ahí. No le doy más. Suena, track, track, pero ese es el sonido normal de la figura. Vamos a colocarle uno que otro accesorio y probamos una pose. Oye enfermo, ya le hice el cambio de mano. Le puse las manos cerradas para poder ponerle las dos tonfas y ponerlo en pose de vuelo. Este, para poder colocarle estas dos piezas, hay que mirar bien la capa porque tiene un orificio muy mínimo. Yo tuve que buscarla bien y me pasé como cinco minutos tratando de buscar hasta que la conseguí. Y entra aquí de esta manera. Si ven aquí, se ve como si fuera un hilito que se le está yendo a la tela. No, ese es el orificio por donde va a entrar la parte de la pieza para la capa. Vamos a ver. Ahí. Se rueda. Llega hasta arriba. Queda ahí. Las manos del murciélago. Vamos a colocarle la otra. La otra también la tiene aquí. Vea. Ahí. Se observa. Por ahí dejo rodar hasta arriba. Que llegue arriba. Queda de esta forma. Las dos quedan de esta forma. Vea. De esta forma queda. Entonces abrimos los brazos de la figura. Chau. 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 Me costó un poquito levantarle los brazos porque la parte de los brazos para levantarlo es bastante duro. Me daba miedo, no se fuera a romper la figura, pero le fui dando poco a poco hasta que logré levantarle los brazos. Pero está bien duro. Otra cosa, recuerda que cuando estaba tratando de poner la pieza, la estaba poniendo hacia allá. No era hacia allá, es al revés, es hacia afuera. Es hacia afuera que se coloca la pieza para que encaje en esta parte de la mano, la tonfa encaje ahí y pueda quedar en esta pose. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien enfermos, ¿y qué les pareció este unboxing de hoy y esta figura de 1-4 de Backman de Michael Keaton? A mí me encantó, está sensacional. Espero les haya gustado el video, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Y nos vemos conmigo en el siguiente unboxing. Bye enfermos. ¡Gracias!